A hablar del caso del joven que se cayó de frifo, y esto lo estamos haciendo de manera de investigación, pero a la misma vez, para que usted pueda aprender de este tipo de investigaciones. Normalmente en este tipo de machina ocurren accidentes, y que tienden a ser accidentes desgraciados. Obviamente también pudiera haber algún tipo de mano criminal, pero todo indica a que es un accidente, y ese accidente pudiera estar relacionado a una negligencia por parte de los operadores de la machina. Yo, como les dije, logré conseguir el manual de operaciones y mantenimiento, y se los voy a estar enseñando ahora. Vamos a traerlo por aquí, para que usted lo vea conmigo. Mírelo ahí. Dice Funtime Handles Free Fall 2021 with Tilt Seats. O sea, los asientos se reclinan hacia el frente, y ahorita, cuando nos montemos todos, usted va a sentir la experiencia de esta machina, y ahora, después de ver todo lo que yo le voy a traer a usted, se va a sorprender. Mire, esta es la torre. Ahí usted tiene una idea de la torre, cómo es. Mírelo por aquí, ¿verdad? Tiene esto en el tope, y la base, bueno, no la base, donde la gente se sienta, esto gira alrededor de la torre, y es como cuatrocientos y pico de pie, mírelo por ahí. Aquí abajo hay un cuarto técnico, mírelo aquí, Technic Room, ¿ok? Este es parte, ¿verdad?, de el manual. Vamos a seguir viendo por aquí. Mírelo aquí lo que le estoy diciendo. Aquí usted ve todos los asientos, ¿verdad? Todos los asientos, y usted puede ver también el sistema mecánico, ¿verdad?, Mechanical Release System. Obviamente, yo no soy experto en eso, ¿verdad?, pero por lo que estamos viendo, lo importante de esto es que usted vea el tipo de machina que es, y esto requiere un mantenimiento que hay que hacerlo. Hay unos puntos de cotejo diarios, hay unos puntos de cotejo semanales, y unos puntos de cotejo mensuales, ¿ok? Así que esa es la idea de yo traerle esto para que usted se adentre a cómo se haría una investigación de este tipo, porque los investigadores están trabajando esto desde el día uno, y tienen que ir a ver la machina, el funcionamiento, cuál es todo, la operación completa para poder determinar, mira, hay negligencia, mira, fue un accidente desgraciado, ¿ok? Entonces, mire, este es el control, el control remoto de operación, el panel. Está sumamente también interesante, mira, Emergency Push Button, que es el botón este de aquí arriba, ¿verdad? Red Light Push Button, dice que se detiene la machina, míralo aquí. Ok, el botón verde para empezar la machina, y el motor, el botón a la Amber, dice Restrain Locks and Unlock, o sea que eso, lo que te agarra, usted lo puede con ese botón soltar o no soltar, ¿ok? Y entonces aquí te explica, ¿verdad?, lo que ocurre cuando presionas el botón rojo. Si lo presionas, corta inmediatamente la corriente a todos los sistemas, ¿ok? Y si lo suelta, dice que todo el sistema que está ready, hace como un reset, ¿ok? Aquí tiene, ¿verdad?, el botón rojo, y va explicando todo. Usted, si quiere, haga un screenshot para que usted lo pueda tener y lo pueda ver. Mire, mire el tipo de manual que es, ¿verdad? Y esto es lo que yo le quería traerle a ustedes, mire. El asiento tiene este sistema, que es el sistema de agarre del individuo, que parece que aquí trabaja, ¿verdad?, con un sistema tal vez hidráulico o electrónico, que es lo que aguanta, ¿no? Pero el asiento, mire lo que es interesante, el asiento se reclina hacia el frente. ¿Ok? El asiento se reclina hacia el frente. Y ahí usted está viendo, ¿verdad? Dice, está esto aquí abajo también. Míralo aquí, esto rojo aquí. Dice, move the whole seat unit, este tilt cylinder, aquí. Dice que mueve todo el asiento completo. Entonces, dice, bulbs unlock restraint. Ese, básicamente, es este que está aquí, que esto parece como tal vez una bujía, un sistema hidráulico, ¿verdad? Que dice que son unas válvulas que trancan y destrancan lo que te retiene al asiento. ¿Ok? Y ahí usted está viendo, mire, los home position, cuando él se monta, cuando el joven se monta, ¿verdad? Y cuando se inclina hacia el frente. Vamos a seguir viendo. Son varias fotos. Entonces, aquí te dice, ¿verdad?, la certificación que tiene que tener el operador y las responsabilidades que incluye con los siguientes puntos. Dice, pre-right check procedure, chequear, ¿verdad?, los procedimientos. Velar por la seguridad del que se va a montar, del rider que se va a montar, el que va a participar. Dice, perform the first right of the day after inspection. Después de inspeccionarlo, tiene que hacer un right la persona, ¿verdad? Tiene que dar una trilla, como quien dice, montarse primero que nadie. Dice, asegurar, ¿verdad?, que se siga al pie de la letra las operaciones del manual por todo el staff. Tiene que tener conocimiento en primeros auxilios. Mire, ese joven, ese joven cuando cayó allí, nadie le dio auxilio de inmediato. Nadie fue a chequearlo. Todo el mundo se quedó como que pasmado, ¿verdad? Cuando la gente se monta o no se monta, y aquí está todo, ¿verdad?, controlar las personas, el orden del right, de las personas que se van a montar. Asegurar que los guests están seguros en sus asientos. Ensuring guests are secure in seats. Darle un brief, como una introducción a la persona que se va a montar. ¿Ok? Ayudar a las personas a salir de los asientos. Aquí usted está ya viendo. This personal es responsable por diario, mensual, semanal, anual, de inspeccionar y mantener el registro, ¿verdad? De todo el mantenimiento y los libros, ¿verdad? Monitoriar el reemplazo de las partes, cable, el decorado, las luces de decoración, todo. Gente, o sea, aquí usted está viendo cómo esto, cuando usted lo compara con el video que yo le enseñé el martes. Aquí usted está viendo ya que no hubo ningún tipo de prevención por parte de los operadores. Que, vuelvo y le repito, si usted mira, esos operadores que estaban allí parecían más, no adolescentes, pero yo creo que ninguno pasaba de 23, 24 años, ¿verdad? Ahorita le voy a enseñar algo más. Yo espero poder verlo porque hay una parte donde dice que no se puede entablar conversaciones con las personas, como el relajo y el vacilón con las personas, que está prohibido. Pero déjeme ver si lo podemos encontrar. Mira, Staffing Checkpoint. Es importante, ¿verdad? Que el staff esté en buena condición, pero, ¿verdad? Dice good mood, ¿verdad? En buen ambiente. Y aquí hay una serie de preguntas, ¿verdad? De lo que le corresponde a cada staff que participa en esta, en esta machina, ¿no? De operación, la operación de la machina. Quería que lo vieran. Mire, dice, dejar que el equipo de trabajo conozca y ejecute, ¿verdad? Los estándares en el lugar, ¿verdad? De lo que se requiere. Respect all those you come in contact. Respetar a todos con los que usted venga en contacto, ¿ok? Y ahí básicamente hay unas cositas, ¿verdad? Vamos a seguir. Raider walkthrough. Dice que el Raider, el guest, ¿verdad? El que se va a montar a la machina, llega al sitio y es recibido por el que opera la machina. Le responde todas las preguntas con confianza para que las personas sepan y se aseguren de que van a estar bien. Y esto no se puede tomar a la ligera. Míralo aquí. This should not be taken lightly. Dice que el paso 2, ¿verdad? Se recibe y se le indica que se pueden ir montando y se le da la bienvenida. Y se le da como unas técnicas y unos protocolos, ¿verdad? Y el guest, ¿verdad? Que se va a montar el Raider, el que se va a montar, escoge el asiento y lo cierra. Y en el paso 3, dice, a este punto, el operador certificado le debe dar un chequeo. Y dice, Thoreau, exhaustivo, un chequeo exhaustivo. Verificar que los brackets del asiento estén totalmente asegurados en el pasajero. Yo no sé si usted se acuerda que el muchacho de camisa azul dio la vuelta, pero no chequeó a ninguno de los que tenían las medidas de seguridad. Ese seatbelt que tiene, nadie lo chequeó. Y mire, lo más importante. Para que no se caiga durante el raid. Por eso es que el operador, el que certifica y opera la máquina, tenía que ir uno por uno a verificar que eso estuviera bien puesto y no estuviera suelto. Y mire lo próximo, dice, también verificar que la persona cabe apropiadamente en el asiento. Si usted ve que la persona no cabía, el joven medía 6, 5, 6, 6, 300 y pico de libras. Y usted lo mira, él no cabía en el equipo. Entonces mire lo que dice el mismo manual, limitación para personas grandes. Tenga cuidado cuando vea que las personas grandes caben en los asientos. Verifique. Que ellos caben en el asiento, pero en el contorno del asiento y que el bracket, o sea, lo que usted va a ver ahorita que agarra a la persona realmente encaja apropiadamente. Si eso no se da, dice, do not let this person right. No deje. Que esa persona haga la machina. Y también te habla de las personas pequeñas. Limitations, small people. Hay un límite de altura. Para las personas que son 125 centímetros. Así que ya ahí usted está viendo que sale a relucir la negligencia por parte de los que estaban operando en ese turno la machina. Porque nada de esto en los videos. Y hoy en día, gracias a este aparato que tenemos aquí, a los famosos celulares hay una cámara en todas partes. Ok. La altura. Dice que los pasajeros tienen que tener un mínimo de 125 centímetros para que quepan y puedan ser aguantados por los seatbelts, por las correas o por el sistema, por el mecanismo. Physical mental condition. No hay una edad para montarse en la machina, pero te dice physical and mental condition. Dice que usted tiene que estar, ¿verdad? En buena condición física. No puede estar bajo la influencia de droga y alcohol. No puede tener ningún problema físico, ni problema del corazón, ni problema en la espalda. Muchas veces estas recomendaciones las tomamos a la ligera. Y después nos preguntamos, ah, me duele la espalda. O la persona se desmayó. O la persona se le subió la presión. Ok. El peso. Dice que there is no, there is no minimum weight except physical size. Dice, which may prevent the guests from properly being secure at the seat and restraint. El problema tal vez no era tanto el peso, era que él no cabía en la silla. La persona tiene que caber en la silla. Y dice que el peso máximo son 130 kilogramos. Así que, por favor, todos los que nos están viendo, busquen Google cuántos son 130 kilogramos en libra y póngamelo aquí en los comentarios para seguir analizando. Tengo entendido que eran como 280 libras y él pesaba como 320 libras. Si no, no me equivoco, es que tengo por aquí. A ver si tengo algo de esto por aquí. Porque me acuerdo que eso lo hablamos también. Exacto. La machina aguanta 286 libras y el joven pesaba 320 libras. Lo interesante de esto es que está todo en el manual y esas personas que estaban trabajando ahí ese día, que vimos alrededor de dos o tres. Todo este training lo tienen que haber tomado. Ok. Restricciones adicionales para los que se montan en este tipo de machina. Tiene que seguir las instrucciones. Rider Operator Instruction Must Be Follow. Gracias a Camila Mía Sur, Camila Mía Cruz. Son 200 y a Magali Cordero, 286.6 libras. Dice que los gays pueden estar en peligro ellos mismos. A través de su comportamiento. Dice que los gays no pueden estar intoxicados, no pueden tener problemas físicos. Entre ellos ver la presión alta, mujeres embarazadas, no se le permite. Dice que no pueden fumar ni agarrar objetos en sus manos que puedan caer desde allá arriba al parque. Hay que asegurar los espejuelos, la joyería, los zapatos, todo eso. Y no se permite ni comer ni beber mientras se participa en la machina. Critical Operational Issue. Y aquí habla básicamente, ¿verdad? De cómo tiene que verse la persona que opera la machina. Y este es lo interesante. Don't engage in unnecessary conversation while operating your right. O sea, ¿usted se acuerda del vacilón que tenía, el de la camisa roja, con los que estaban allí sentados? Pues mire, eso son conversaciones innecesarias. Y ahí dice que no participe de conversaciones innecesarias mientras opera la machina. Que no discuta con los que se van a montar en la machina. Y que si hay algún problema con algún guest, que llamen al operador certificado. Ok, está el operador certificado y entonces están los asistentes de ese operador. Ok, ahí básicamente está todo lo que tiene que seguir ese empleado para operar, para operar la machina. Entonces, esto está sumamente interesante. Este documento, mire la fecha. Enero 1 del 2000, enero 19 del 2022. Y es sobre el sistema que aguanta a las personas en la silla. Por eso dice Shoulder Restrain System. ¿Por qué? Porque lo agarra a la persona desde el hombro. Dice que el asiento y el sistema que retiene a la persona por los hombros es categoría 5. Y tiene dos mecanismos independientes para cerrar, para trancar. Que monitorea el sistema. Que no se necesita cinturones adicionales. Ni ningún tipo de restricción, de medida de restricción, de aguantar a la persona. Más allá de lo que está requerido. Y que todas las partes de este equipo cumplen con los estándares de Alemania. Porque esta máquina, al parecer, la hacen en Alemania. Y entonces yo quería enseñarles estas fotos a ustedes. Porque esta foto demuestra que no había cinturón de seguridad. Mucha gente estuvimos hablando en el programa anterior de que cuando esto baja había que trancarlo con un cinturón. Inclusive llegamos a ver como una sombra negra. Yo fui uno de los que vi como una sombra negra que parecía un cinturón que estaba suelto. Pues no, eso no hace falta. Porque este mecanismo lo que hace es que restringe. Déjame ver. Usted puede ver. Cuando usted baja esto aquí, pap, y lo coloca aquí. Esta parte de aquí, esta parte de aquí, tiene que tocar abajo. Pero no es como que engancha. ¿Por qué? Porque lo que lo aguanta, míralo aquí, ve que no tiene nada. No tiene nada que haya que, como el cinturón de seguridad de su carro, que usted lo encaje. Usted tenga que meter algo, pap, y engancharlo. Eso no existe. Entonces, si se fija aquí en la parte de atrás, aquí está el sistema de mecanismo hidráulico. Que es el que estábamos hablando. Déjeme, vamos a enseñarle esto nuevamente. Míralo aquí. Aquí usted ve el mecanismo hidráulico. Esto azul, ¿verdad? Esto dice aquel documento que tiene dos sistemas. Uno que hace que tranque y que suelte. Y otro que monitorea este agarre verde. Este sistema de agarre. O sea que él no lleva, no lleva cinturón como tal. Lo que sí es importante que llegue hasta abajo. Y cuando usted mira. Déjeme ver si yo le puedo traer aquí. Déjeme buscarlo un momentito. Cuando usted mira las fotos. Usted sabe que el joven jamás. Eso llegó hasta abajo. Mírelo aquí. Vamos a verlo. Mírelo ahí. Esto jamás llegó hasta abajo en el joven. Jamás. Y ahí automáticamente se pone en riesgo la vida. Míre los otros. Míre cómo esto llega aquí hasta abajo. Y en el caso del joven se quedó aquí arriba. No sé si lo están viendo. ¿Ok? Espero que lo puedan ver. Míre lo grande del joven. Mírelo aquí. Usted ve este pedacito. Vamos a agrandárselo un poquito más para que usted lo vea mejor. Esto tiene que llegar hasta abajo. Mírelo ahí. Hasta abajo. En el caso del joven. Míre el joven. No llega. No llegó hasta abajo. Saludos a Verónica que se encuentra por ahí. Qué bueno. Gracias Verónica. Ok. No llega hasta abajo. Mírelo aquí en las otras personas como llega hasta abajo. Ok. Llega hasta abajo. En el caso del joven. Eso no se dio. Ahora. Ya usted ha visto conmigo todo el manual. ¿Verdad? Déjame ver si me queda alguna otra foto. No. No me queda ninguna foto. Lo que quiero es que se acuerde de esto. Que es lo más importante. Esto tiene que llegar hasta abajo. Pero entonces ¿qué vamos a hacer ya que estamos todos aquí? Pues mire. Yo quiero. Que usted se monte conmigo. Para que usted entienda. Para que usted entienda. Lo que es montarse en este tipo de machina. Bien importante. Y lo voy a explicar. Y si alguien entra y dice. No lo pare. No lo pare. Gente. Esto es un video que yo conseguí. Y tengo que pararlo. De vez en cuando. Y de vez en cuando tengo que opinar. También. Así que si alguien se mete y dice. ¿Pero por qué lo para? Lo tengo que parar. Porque son las reglas de YouTube. Para yo poder usar un video. Tengo que pararlo. De vez en cuando. Y analizarlo. Si no. Pues. No puedo transmitir el video. Me van a penalizar. Así que para poder hacer este write. Todo junto. Ya usted sabe. Que lo voy a tener que parar. De vez en cuando. Cuando obviamente voy a evitar detenerlo. Cuando vayamos a caer. Porque vamos a caer todos por ahí para abajo. En esta machina. La idea de esto. Número uno. Es que usted vea el área. Entienda lo que se siente. Porque cuando usted va a investigar esto. Usted tiene que saber cómo funciona. Cómo se siente. Qué es lo que hay alrededor. Ok. Así que. Vamos. Vamos a ver este videíto. Espero que lo disfruten. Y no se asusten. Miren lo alto que llega. Miren lo alto que llega. 420 pies. Y miren aquí. La gente que está montada. Ok. Déjeme enseñarle algo. Miren la parte del pantalón marrón. Del señor de pelo blanco. Miren el pantalón. Para que usted vea. Hasta dónde baja. Este sistema de seguridad. O sea. No hay. Sistema de seguridad. De seatbelt. De tipo. De cinturón. Donde usted encaja. Como en los aviones. Como en los carros. Eso no es así. En este tipo de sistema. Y nosotros pensábamos que era así. Probablemente. Yo no me puedo montar ahí. Por la barriga. ¿Por qué? Porque entonces a lo mejor. Eso no llega hasta abajo. Y no te agarra bien. O sea. Que la persona tiene que caber. Dentro de ese asiento. Con ese mecanismo cerrado. Vamos a seguir. La torre más alta del mundo. En este tipo de machinas. No hay seatbelt. No hay cinturón. Lo está diciendo él mismo. No hay cinturón. Mire lo interesante. Mira. ¿Se acuerda el panel de control que les dije? Míralo aquí a la derecha. El panel. Y aquí está uno de los operadores. Y aquí está el panel. ¿Ok? Para que usted vaya viendo. Vamos por ahí. Vamos por ahí. Vamos por ahí. Vamos por ahí. Pero puede ser un mundo diferente. Podemos volver a un nuevo avión. Probablemente. Eso va tan rápido. Y nos rompamos a otra dimensión. ¿Spiderman? 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 Mire. En la parte de abajo se ven las bombillas que están apagadas porque es de... Es de día. Vea cómo sube. Rotando. Miren, miren cómo va subiendo eso por ahí para arriba y rotando. Esto sería muy escénico. Pero me encantaría que no tomé mis ojos. Oh, todo está en un blanco de enfoque. Oh, ahí está el final. Oh, claro. Vea, está llegando ya. ¡Woo! Estamos arriba de la torre para el slingshot. Estamos igual con la altura de la Starflyer. Está empezando a llegar allá arriba. Mire, aquí yo quiero enseñarle algo y es que la gente se agarra. Yo le estaba mencionando y aquí usted lo ve a él también que se agarra. La gente se agarra. El problema que yo creo que pasó con el joven es que cuando eso va en bajada, él se desmaya. Esa es mi opinión de lo que hemos investigado hasta este momento, porque cuando él se sale de la silla, él no grita. Tampoco hay ningún intento de querer sostenerse. Y eso le levanta la bandera a ustedes que el joven probablemente, como también había dicho, le tenía miedo a las alturas y también le había dicho a los amigos que estaba sentado al lado. Díganle a mi papá y a mi mamá que los amo, porque él empieza a sentir que la silla se está moviendo. Ahora, cuando él dice que la silla se está moviendo, yo pienso que tiene que ver cuando la silla se va hacia el frente, que lo van a ver ya mismo. Míralo, ahí están arriba. Ya están en el tope. Están nerviosos. Vele, gente. Oh, if you don't like drops, don't do this, obviously. But if you didn't, that doesn't bother you. This is an awesome view. Incredible, incredible view. Oh, we stopped moving. Ok, yo quiero que usted sepa que esto baja a 75 millas por hora y si ese sistema de mecanismo no funciona, cuando se detiene y no tranca debidamente, pues puede ocurrir lo que le ocurrió a este joven. Por eso es que es importante que el mecanismo llegue completo hasta abajo, hasta la parte de los muslos de la persona, que toque ahí. Esté pendiente porque ahora los asientos se mueven y nos vamos por ahí para abajo. Se está echando hacia el frente. Mira cómo él se agarra. Mira cómo él se agarra. Y ahí viene el freno. Si usted ve el movimiento, él se agarra. El joven no estaba agarrado, porque por lo menos yo pienso que si se hubiera agarrado, hubiera tal vez guindado. Vamos, y a lo mejor después se cae, ¿verdad? Pero por lo menos hubiera guindado. Y ahí usted ve que él grita. Él grita. Cuando se va a embajada, él grita. El joven no se oyó que gritara. Y tampoco a cuando se va al vacío. Mírelo ahí, que es lo que yo le estoy mencionando. No hay ningún tipo de correa. Él dice que pensó que se iba a golpear contra el piso. Lo compara con tirarse de un avión, ¿verdad? Tal vez en paracaídas. Ahora, ¿cómo se vería la cámara desde el pie de él? Vamos a ver si podemos darle un poquito para atrás, para que usted vea cómo se vería con el pie. La cámara ahora no está en la mano, está en el pie. Pendiente, para que lo vea. Se fue al frente. Vele ahora. ¿Ves cómo la gente se agarra? Mírele las manos al de la derecha. Cómo él se agarra todo el camino. Todo el camino. ¿Ok? ¡Oh, Dios mío! Me sentí realmente como que nos fuimos muy cerca antes de que esos parques se caigan. ¡Oh, Dios mío! ¡Bien! Ahí ustedes vieron lo intenso que es este Raid, esta machina. Ahora, ¿cómo se vería desde los ojos hacia abajo? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Los voy a traer. Míralo aquí. Mire el panel que yo les menciono ahorita en el manual. Mire el panel aquí. ¿Ok? Vamos para allá. Que el joven cayó por aquí al lado, si no me equivoco. ¿Ok? Aquí en este lado. Aquí ve probablemente, ¿verdad? Una de las que opera la machina. ¿Ok? Vamos a verlo. Ahora lo va a ver como si usted en tercera dimensión. En tercera dimensión. Mira también en point of view. En punto de vista. Como si usted fuera el que está montado. Vamos por ahí. Y si usted presa el chute. O si usted presa el chute. O si usted presa el chute. Observe. Oh, sí. Oh, sí. Cámara está en la frente probablemente de la persona apuntando hacia abajo para que usted vaya y vea. Miren la altura. Se ve los techos de todos lados. Ahora esté pendiente porque se echa hacia el frente. Mire, ahora se ve la piscina de esto que ahorita no se veía. Ya casi está llegando. Tengo que pararlo por lo que les hablé ahorita. Lo voy a, lo vamos a terminar. Pero de vez en cuando tengo que pararlo. Como le dije, tengo que analizarlo. Mire, son 420 pies. Es la torre más alta en este tipo de machina que existe en el mundo. Baja, cuando suelta, baja a una velocidad de 75 millas por hora. Y cuando ya está casi llegando al final, se detiene. Ahí es que el joven se sale del asiento. Y cae al piso. Y como les dije anteriormente, no hay indicio de que él se haya tratado de agarrar. No hay indicio de que gritó. Y no hay indicio tampoco de que trató de detener la caída. Cuando usted accidentalmente o porque o negligentemente usted se va a caer. Usted trata de poner las manos. El joven no se ve en el video que trata de poner las manos. Habría que verla, tal vez, verificar la autopsia. A ver si hubo fractura de muñeca, brazo. Probablemente todo el cuerpo surgió, ¿verdad? Una contusión enorme y él, ¿verdad? Por dentro del cuerpo sufre la mayoría de las heridas. Y por eso es que fallece, ¿verdad? Severo trauma corporal. Lo que se pudiera decir que estuviera en la autopsia del joven. Vamos a tirarnos, gente. Vamos a tirarnos. No se me ha olvidado. Está más alta que la misma machina esta redonda. Mire la piscina aquí ahora. Mire todas las piscinas. Mire ese techo. Mire para allá abajo. Se ve todo el highway, todo el expreso. Los lagos. Es el lago artificial. Yo creo que eso es artificial. Vérelo ahí. Y entonces, una vez llega arriba, da como una vuelta, dos vueltas. Se inclina hacia el frente con usted ahí. Usted se imagina ese joven que eso no... Cuando él subió no cerró bien. Ahí vamos. Ve la gente. Vamos para el frente ahora. Es más alto que el slingshot. Aquello que usted vio fue... Mirelo. Inclinándose hacia el frente. Vele. Vele. Y... Frena. Este video es cortesía de Coaster Force. Hay que esperar, ¿verdad? Que el asiento regrese a la posición y ahí termina el video. Gente, yo soy de los que no me monto en este tipo de machina, pero cuando uno realiza este tipo de investigación, lo primero que se busca es el standard operation procedure, que es el manual para estar seguro que se siguió todos los protocolos de seguridad. Y cuando usted ve los videos de ese día y ve el manual o parte del manual, porque son varias páginas, son como setenta y pico de páginas. Yo les traje solamente doce. Y usted lo lee, usted sabe, usted entiende que hubo negligencia de parte de los operadores de estos equipos y tomaron a la ligera y no inspeccionaron cada uno de los participantes. Porque al joven a plena vista se veía que no cabía en el asiento, a plena vista se veía que lo que los aguanta no llegó hasta abajo. Adicionalmente a eso, el joven ya en otras máquinas le habían dicho que no lo podían montar y no lo habían montado porque excedía los límites de peso y de tamaño corporal. Y cuando fue esta máquina. Nadie le dijo nada. El que opera la máquina pasó por el lado. Usted lo vio el de la camisa azul. Ni los pasó por el lado, dio la vuelta y ni miró a ninguno. Solamente en una ocasión, uno que tiene una camisa roja, le chequeó, le verificó a otro que si le cabía, le verificó que no saliera lo que retiene a la persona. Ese restrain belt o ese equipo de aguantar a la persona. Pero nadie nunca verificó al joven. Y entonces ahora usted acaba de ver cómo es la caída de este tipo de machina. Y a eso le añadimos lo que les mencioné. Cuando una persona intenta ella misma quitarse la vida y tiene la intención de tirarse de algún edificio. La persona no grita, la persona no trata de tener la caída. La persona no trata de agarrarse porque tiene la intención de quitarse la vida. Pero en el caso del joven, por las expresiones que él hace. Entendemos que esto no era lo que él quería. Y que. Cuando fue por ahí para abajo, probablemente el joven pierde el conocimiento, se desmaya. El mecanismo falló. Lo que agarra ese mecanismo aparentemente falló porque nunca estuvo bien puesto. El mecanismo se abre y el joven no estaba tratando de agarrarse como el como el señor que vimos en el video que se estaba agarrando. Pero por lo menos se hubiera estado agarrando. Pues a lo mejor él se aguanta bastante y se retiene un poco en la silla. Pero y aunque eso no hubiera ocurrido, pues probablemente él grita, pero tampoco se le oye gritar y tampoco se le ve cuando va cayendo que esté tratando de detener la caída para poner las manos primero. Así que ahí usted tiene una idea de lo que pudo haber pasado. Sé que los investigadores allá en Florida le están dando bien duro a esto. La culpa hasta este momento por todo lo que yo he analizado. Tiene que ver con negligencia de parte de los operadores. Lo que yo le digo a usted del niño, lo que yo le digo a usted del joven. Es lo más lógico para ayudar a determinar. Si la caída fue accidental o si él se había desmayado en el transcurso. Así que mire, ahí tiene usted una idea de esto tan lamentable que ocurrió.